vale bien voy a entrar a salvar el mundo voy a pillar la recompensa a ver si no dan mucho por culo porque cada vez que pasa esto pues dan cosillas en el salvar el mundo pero vamos a ver también lo que nos dan en salvar el mundo cerrar, esperemos que no den nada hoy no den nada, no den nada si, tienen que darlo tío siguiente, siguiente, siguiente vale, recoger continuamos, vamos a pillar esto recogemos por ahí bueno, ya que estamos vamos a abrir la llama uy se me ha ido la olla de orito rico con un parado, dicen epic con superviviente tal, otro ole, metieron un fusil nuevo parece así que nuevos puntitos que tendremos oh, esa me mola defensor legendario vamos a pillar un defensor legendario bien tenemos esta al 2 llama de viaje por carretera a ver que nos dan aquí esta creo que es la normal es completa automática tío hola, esa trampa mola vale, estaría esto muy buena Yoshi, tío que haces que no estás en clase puto Yoshi y a ver aquí que nos da gente vale, pues eso sería y ahora vamos a poner esto y nos piramos ya directamente al tema de eh, sería aquí no aquí libro de colección mira, tenemos para poner esta que completaríamos arreglando unos putos papeles no jodas y dónde estás arreglando tus papeles tío este es el que tengo bug yo voy a comprar la nueva el nuevo pase de batalla del PvP pero bueno estoy haciendo esto un poco primero mira, me dan esta mierda que no sé ni para qué va y es lo peor de todo a ver defensores este a ver si subimos el nivel entero eh, a ver va un poco raro esto, ¿no? hoy vale, es por ahí quien se nos hemos subido una mierda gente esperando a que me llamen o iré en un rato a donde lo están haciendo vale, vale, vale entonces, ¿qué te vas? ¿a quedar por aquí viéndome? porque así tengo a alguien que vea ahí cómo compro el nuevo pase de batalla y demás bueno, aparte sacar esto que debe andar por ahí en modo ninja como siempre ponemos esta espada y ya estaría esto bien, vamos a lo que nos interesa más o menos vamos a lo que de verdad nos interesa chavales vamos al PvP que quiero saber qué coño nos han puesto en el nuevo pase de batalla allá vamos eh va el sabotín prohibido nadar eh qué pasa ahí guau qué pasa ala 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 el volcán el volcán chavales muerte y destrucción va a ser el volcán tío ah no una isla flotante hola hola el cubo qué cojones cabrones tío hasta luego la casita de la playa sí tío mira cinco niveles por completar el anterior pase temporada cinco pase de batalla o sea seis vale mira tendríamos estas dos skins para empezar bueno a ver vamos a comprarlo ya y comprar el puto amo el de las palomitas sí tío mira nos dan esto 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 bueno vamos a mirarlo ahora un poco más tranquilamente vale ya tenemos cien pavos ya hemos amortizado casi el pase a ver no pero bueno ya tenemos cosillas y bien lo que os iba diciendo a ver hola esta capa roja tío con un perro detrás qué cojones un perro en una mochila no me jodas tío vamos que han metido cosas así nuevas y bastante chulas la verdad a ver qué más tenemos por aquí esto una mierda eh mira este mola esto del picnic vale los cinco niveles estas skins que tendremos que probar ¿no? chavales esto es un pico este pico está chulo está bastante chulo la verdad tenemos esto de nada esto mola está chulo por el GG unos cohetes ahí bastante chulos tenemos aquí otros cien pavos doscientos ay amigo indumentaria épico que puedes poner ah que puedes como poner esto algo así a mi mola la tía pelirrosa si tío a mi también pero bueno probaremos las dos skins a ver que tal van vale que más tenemos por ahí desatascado un tomate se puede lanzar un tomate de verdad como mola tío mira un camaleón es migatriosi tío es tu biosi este pico mola tío está muy chulo el pico mira madre mía como corremos ¿no? vale a ver que más por ahí esto va está guay pero vamos esta no me gusta tío es como muy muy duro eh ya por fin puedes tirarte tomates sí tío ya puedo tirar tomates este mola este está chulo lo único que eso tío nunca saca un paraguas guay tío que yo uso los paraguas al final un dragoncito que está muy guapo el dragón caperucita roja yo si va a estar ahí y esto hombre parece un canguro no me jodas lo que se está meando que hostias parece que se está meando caperucita roja está guay tío está muy guay lo de caperucita aquí resta skin a ver que más tenemos por ahí un par de calabazas de bajar estas molan también se mea sí tío están todos guapas el perrito un rollo de papel higiénico este lo voy a usar obviamente el rollo de papel higiénico yo somos amigos culebreo tío que más tenemos esto de la comida nada hola hola las llamas de batman hola la caperucita tío modo asas y la caperucita sí sí y esta también mola esta entupentaria es armar modo batman ¿no? otro dragón rosa va a corrida tío mira qué pasada Yoshi a ver tenemos la calavera esta esta también está chula sombra nocturna con una capa nocturna que está bueno es demasiado grande pero a mi gusto eso mola el perrito por aquí flamengo este está guay este está guay el de flamenco otro dragón tío la verdad que oh vale 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 está chulo está chulo el murciélago que es una espera que es murciélago el de antes está chulo pero mira esta temporada piden menos puntos por fin por fin nos piden menos puntos tío vale a ver misiones lo de siempre completar lo de la semana para darnos una skin 20.000 puntos nos darían ah pues mira esto está bastante guay ¿no? completa 10 desafíos semanales 25 desafíos semanales 50 desafíos semanales serían estos los desafíos aplica escudos aterriza un chiringuito chatarra baila bajo diferentes postes de la luz elimina enemigos en ubicaciones con nombres diferentes recupera esa luz con una fogata acogedora registrar cofres registrar cofres sin más recoge un objeto legendario en partidas distintas vale 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 un hombre lobo sí tío está guapísimo me encanta este pase pero mucho me encanta el pase a ver hasta aquí ala mira han cambiado esto entonces nada vamos a empezar por esta skin no vamos a empezar por esta de momento baile debemos tener algo nuevo por aquí tenemos esto nuevo está muy chulo esa mierda esto por aquí y creo que ya estaría ¿no? o quedará algo por ahí no vale sí nos queda algo y no sé qué es bueno a ver tenemos este marco de carga que marco de carga aleatorio como siempre ¿y esto qué es? pan de música vale vale entonces ¿qué nos queda por aquí gente? ah este y este saludar tío no da chusta bueno 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 viene cargadita estas si son el de trictu el de vale esto es un poco chusta la verdad lo que pusieron en venta hoy y lo que vamos a hacer ahora es probar en patio de juegos vamos a ver qué es lo que nos han puesto una en patio de juegos vemos que nos han puesto y después le damos una normal pero eso vamos a ver qué coño nos han puesto en patio de juegos ahora chavales así que nada sin más eso lo vemos tal y ya está o sea en el mapa me refiero ¿no? el cambio que han hecho en el mapa porque mirad hay como estas cosillas raras que no sé qué cojones son la verdad y quiero verlas tranquilamente no quiero que me vengan a tocar los huevos mientras estoy peleando aquí parece que hay algo nuevo ¿no? no sé no sé vamos a verlo vamos a verlo vamos a empezar yendo aquí ¿esto qué será? la esto eran las zonas antigravedad chavales pero bueno vamos a ir y eso es una zona antigravedad gigante ¿no? tiene buena pinta ¿no? yo sí bueno 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 a ver esto supongo que es a la casita normal ¿no? y después ¡ala! mira es como el fondo del mar del lago está bastante chulo tenía que haber cambiado la capa y esto ¿no? porque esta capa con esta skin no mola pero bueno después para el pvp lo cambiamos está bastante guay esto la verdad el caso es ¿cómo cojones bajamos de aquí? ¿habrá antigravedad o qué cojones habrá aquí? ahora probaremos a bajar porque no creo que me hagan bajar poniendo paredes y rampas ¿no? a ver estoy looteando y realmente bueno sí necesito lootear por si me sale una lanzadera mira esto sí sería la hostia vamos a ver cómo bajamos este agujero negro tío ¡ala! ¡ala! mira mira te escupe te escupe y vas hacia arriba ¡ay amigo! está chulo esto ¿no? está bastante chulo esto la verdad vamos a tirarnos ahí tío me quiero tirar ahí creo que nos va lo que va a hacer es escupirnos hacia arriba sin más sí 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 lo he dicho nos escupa hacia arriba sin más pero está bastante bastante guay bien vamos a ir a una zona de estas antigravedad que aquí hay una mira ahí está y vamos a ver cómo son y ya se viene muerte no, no no viene muerte ya yo me lo esperaba la verdad me lo esperaba yo sí siento decepcionarte yo sí vale ahí hay unas piedritas que parecen algo nuevo que habrá que eh que habrá que mirar qué cojones valen esas piedras ¿no? ¿qué hace esto? a ver ¿qué cojones? ¿eh? ¿qué me estás contando? ¿qué mierda es esto? ¿qué es esto, tío? ¿qué? hostias esta mierda yo tenía la esperanza que pillara por eso ya lo sé ya sí ya lo sé ¿y para qué vale esta mierda? es mi pregunta ser invisible no sé, tío me parece un poco chusta esto ¿no? puedes construir o hacer algo aquí ¿no? ah, pero se acaba no, pero el escudo está subiendo porque tenía yo el sorbete me tiré un sorbete yo sí pues no lo sé, tío pero es súper raro esa mierda porque aparte va esto lento lo bueno es que ahora tenemos esto el balsa botín en el caso de que lleguemos tarde a algún sitio para poder pues eso eh escapar bueno, balsa botín ahora no sé cómo se llama pero bueno lo que era balsa botín por cierto las casas siguen ahí eso ah, nos queda por mirar una cosa que vamos a mirar la del tirón que es lo de Soto o sea lo de la mierda esta de aquí de la izquierda que son las casitas de esas ragas que hay cubo botín así que vamos a mirar esas casetas el otro día me morí por caída tío vale yo creo que aquí ya vale mierda a ver que ha salido aquí que dicen que donde estaba la mierda esta ha salido algo así que vamos a ver que coño es esto que hay aquí que esto no estaba antes estas cosillas bueno ahí está el campo antigravedad ese nuevo que trae la mierda y son como casetas que han puesto aquí ¿no? si son casetas vale 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 zonas de muerte justo yo si pero bueno mira que casetas más cookies nos han puesto pero que me estás contando wow está chulo está chulo la verdad me ha gustado mira con sotanito y todo está muy chulo me ha gustado me ha gustado las casitas que han puesto aquí porque esto la verdad que se quedaba un poco mierda las chuzas para veranear sí sí esto vamos ah mira y hay como otra parte ahí está bien está bien la verdad que esta zona se quedaba un poco mierda pero aquí creo que estaba si no me equivoco ah no la la esta sigue ahí la rampa se rompe tío pero bueno bien 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 va bien la cosa vamos